Grupo de Oro Presenta Hecha desde los cuatro puntos cardinales de la ciudad, los contingentes docentes han arribado al primer cuadro de la ciudad. Se estima que un promedio de 12.000 profesores se han concentrado frente al Palacio de Gobierno, donde se mantiene un mitin de protesta en contra de los operativos policíacos y en rechazo en la reforma curricular en las normales. Durante la manifestación que realizaron maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se exigió entre las consignas la renuncia del gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, cuya demanda fue confirmada por el dirigente estatal de la organización, Juan José Ortega Madrigal, quien aseveró que más que solicitarlo de propia voz, es un llamado que hacen las bases ante los hechos violentos ocurridos con estudiantes normalistas. De este modo, dejó en claro que no cesarán acciones hasta que no sea liberada la totalidad de los estudiantes. Consideró que en las mesas de negociación no han tenido grandes avances, por lo que insistirán en la demanda básica de la liberación, en tanto que aseguró que se mantendrá el paro indefinido de labores en las escuelas de nivel básico. Con imágenes de Lopuelo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.